Muchas felicidades en... Que disfrutes tu día y que comience la fiesta Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video